los mundiales sub 17 generalmente no llaman la atención de muchos fanáticos del fútbol en mi caso yo veo de principio a fin estos torneos y de hecho me gustan mucho en este vídeo les presentaré algunas selecciones campeonas en esta categoría que quizá no conocías aviso que éste no será el único vídeo que subiré sobre mundiales sub 17 o sub 20 ya que haré muchos más más adelante ya sin más que decir comencemos sí aunque no lo crean es más yo tampoco lo sabía hasta que me puse a buscar el historial de este torneo y fue allí que me enteré que esta selección había sido campeona del mundo en esta categoría algo realmente sorprendente esta selección se coronó en la edición de 1989 realizada en escocia donde se ubicó en el grupo de mismo en el que finalizó en el segundo lugar con cuatro puntos avanzando así a cuartos de final en dicha fase se medirían a la selección de nigeria en un partido que finalizó 0 por 0 y que los saudíes ganaron por marcador de 2 a 0 en la tanda de penales en las semifinales se medirían ante bahrein selección a la cual derrotaron 1 por 0 avanzando así a la gran final en dicha final se medirían a la anfitriona escocia y en un partido que finalizó 2 por 2 el título se tuvo que definir a penaltis misma tanda que los saudíes terminaron ganando 5 a 4 coronándose así por primera y única vez hasta el día de hoy campeones del mundo sub 17 y es un partido que detenido ¡Bal, taken again, Sip! ¡Bal, taken by Andy McLaren, aquí against Will! ¡Bal, 2 each in the net! ¡Here's Kevin Bain! ¡No mistake from Bain! ¡Bashari! ¡Bashari! ¡Equalizer, tucked away beautiful! ¡Here's Scott Marshall, against Dianne! ¡Coolness personified! ¡Such drama here at London! ¡Well, it was superbly taken! ¡Brian O'Neill showing his character! ¡He missed the normal time! ¡Here he comes again to make amends, hopefully for Scotland! ¡Oh, you only have sympathy now for Brian O'Neill! ¡Well, Eden! ¡Here comes Salam! ¡The Saudi Arabia have won! ¡The finish from Salam! ¡The celebrations begin! Seguimos con el único caso en este video de una selección que ganó este torneo en dos ocasiones Hablo del caso de la selección de Ghana Su primera conquista fue en la edición de 1991 llevada a cabo en Italia Donde se ubicó en el grupo D Donde finalizó en el segundo lugar con 5 puntos Clasificándose así a cuartos de final En dicha fase eliminaron a Brasil tras derrotar las 2 a 1 En semifinales empataron 0 a 0 ante Qatar Y en la tanda de penales ganaron 4 a 2 Accediendo así a la gran final En la final derrotaron a la selección de España 1 por 0 Consiguiendo así su primer título sub-17 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! antes de hablarles de su segunda conquista me gustaría mencionarles un par de datos curiosos el primero es que esta selección desde la edición de 1991 hasta la de 1997 estuvo presente en cuatro finales consecutivas de las cuales ganó dos y perdió las otras dos y el segundo dato curioso es que en esas cuatro finales dos fueron consecutivamente ante brasil de las cuales ganó la primera en 1995 y la segunda la perdieron en 1997 ya pasando a hablar de su título conseguido en 1995 en el mundial realizado en ecuador esta selección se ubicó en el grupo a el cual terminó liderando con puntaje perfecto de 9 puntos avanzando a la siguiente fase en cuartos de final eliminaron a portugal tras derrotar las 2 a 0 en semifinales derrotaron 2 a 1 a omán y en la final se midieron a brasil a la cual derrotaron 3 a 2 consiguiendo así su segundo título en la historia de los mundiales sub 17 señores y señoras tenemos nuevo campeón hoy terminó en ecuador el campeonato mundial sub 17 donde una vez más se impusieron los africanos esta vez fue el turno de gana quien derrotó por tres tantos a dos al conjunto brasileño en una final tremendamente emocionante disputada en el estadio monumental de guayaquil ante más de 25 mil espectadores leslie irvin de irlanda del norte dirigió el encuentro los goles africanos fueron marcados por suele en el minuto 38 y drissu en el minuto 43 y cuando comenzaba el segundo período juan descontó para el conjunto brasileño 20 y puso el 3 a 1 y marco antonio decretó el 3 a 2 definitivo en una final que verdaderamente demostró que los africanos dominan en esta categoría gana una vez más se lleva la copa al continente africano y mientras vemos las imágenes del festejo del conjunto negro del áfrica finalmente el último caso hasta la fecha de la publicación de este vídeo es el de la selección de suiza cuyo caso es especial debido a que logró campeonar en su primera y única participación en un mundial sub 17 en la edición del 2009 realizada en nigeria en dicha edición mundialista sub 17 se ubicó en el grupo b junto con brasil japón y méxico debutaron con una victoria de 2 a 0 ante méxico luego en un partido lleno de goles derrotaron 4 por 3 a japón y en su último partido derrotaron por la mínima a brasil finalizando en el primer lugar del grupo con nueve puntos y avanzando a octavos de final en octavos eliminaron a alemania tras derrotar las 4 a 3 en tiempo extra en cuartos eliminaron a italia tras derrotar las 2 a 1 en semifinales golearon 4 por 0 a colombia y en la final derrotaron 1 por 0 a la anfitriona nigeria consiguiendo así su primer y único título en la historia de esta competición en la historia �state de estado enought popl donde no v keysdrata a inos deáo phonique acerca de tu piel de la 노래ación instalado por la camer 입venida fo cor 120 takingompeles en tu auto con ejecución y based animación construcción y del autor Haruro de la модulation y la호ca puede awaits un nuevo objetole de la habilidad finalizando la타�adea la reconstruction de la experiencia en Shanghai desde el coronamento de la reunión ahora dejamos con 48 tu seas instagram ¡Gracias! Y bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy, espero que les haya gustado Me gustaría dejarles su opinión en la caja de comentarios y me digan si sabían o no sabían de estos casos De selecciones que se habían coronado en Mundial Sub-17 Con gusto les leeré todos sus comentarios Solo me queda pedirles que me sigan en mis redes sociales como lo son Facebook, Daniel898, Twitter, arroba daniespinal5 e Instagram, Daniel8982020 Y por si desean escribirme a mi correo, háganlo, con todo gusto les responderé Todo lo anteriormente mencionado se los dejaré en la descripción de este video Y ahora sí, sin nada más que decir, se despide de ustedes Daniel898 ¡Gracias!